Dicen que todo es el dinero Eso cualquiera lo dice Cuando no tienes primero Es algo feo Llegan amigos que dicen estar al tiro Y desaparecen ceros Saludos para plebada Que se montaron conmigo Y en las malas aquí estaban No se alejaban Y son contados porque aunque no tengo nada Están en buenas y malas Pintinas como me conocen Yo soy aquí en barrancos Firme al cien con los viejones Lo estoy señores Nacente un tiempo Yo tome un mal camino Tome malas decisiones Los toys aquí son muy mentados Un saludo pa'l vitolías Y pa'l chiquete mentado No se ha acabado No se ha acabado Compá Marquito Gracias por las atenciones Y el gay rico no ha fallado Alegre siempre me han mirado Aunque a veces me he equivocado La cara no me ha agachado Sigo parado Un saludo pa'l vitolía